Amor Pero si les aseguro Que mi corazón es duro La primera noche que te vi Yo sabía que eras para mí Jamás otros besos preferí Porque siempre estás en mí Mujer divina Como fascinas Y me dominas El corazón Es por eso que yo soy feliz Porque ahora yo te tengo en ti El alimento eres para mí Y yo siempre soy de ti Mulata Mulata Mi fiesta Mi fiesta Mi cielo Te quiero Te adoro Divina mujer Mulata Mi fiesta Mi cielo Te quiero Te quiero Te adoro Divina mujer 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 divina Como fascinas Y me dominas Y me dominas El corazón El corazón me, el corazón me, el corazón me. ¿Cómo están amigos? Este es el último programa de Espectacular Ejés, porque dentro de pocos minutos estaremos diciendo adiós a los 365 días de 1985. Aquí en Bogotá, o en el cruce de un camino del mundo, quizá alguien nos esté recordando como nosotros los estamos recordando a ellos. Ha sido un año duro para Colombia, y es el momento del raciocinio, para pensar que cada uno de nosotros tenemos que poner fe y esperanza en el país, para conseguir los resultados que todos anhelamos, tranquilidad y paz para Colombia. Sea esta la oportunidad para decirles que gracias a ustedes, Producción Ejés ha buscado acompañarlos con programas que tienen solamente una intención, divertir a toda la familia colombiana. Y así como hemos tratado de hacerlo, así lo haremos también el año próximo. Producción Ejés les agradece mucho su atención a cada uno de sus espacios, y les desea de todo corazón que 1986 les traiga lo mejor del mundo, pero principalmente paz para Colombia, paz para nuestros hijos, paz para la familia. ¡Feliz año de 1986 para todos! Y dejemos que sean las canciones, la música esta que no tiene fronteras, la que nos traiga el mensaje del amor y de la tranquilidad. ¡Espectacular Ejés! ¡Feliz año de 1986 para todos! ¡Feliz año de 1986 para todos! ¡Feliz año de 1986 para todos! Que dará el sentimiento de mi corazón Cuántos recuerdos queridos Vuelven a mi soledad Navaleando al aire y va con su pañuelita Con una palovita queriendo volar Navaleando al aire y va con su cañuelita Con una palovita queriendo volar Navaleando al aire y va con su cañuelita Y espero que puedas escuchar Lo que hay en la música es difícil decir It's so hard to explain Everything that I hear Best to best I just seems to go try But I love you so much That the sun was gonna get on Thanks for tagging me Thanks for taking me One way to the sun Reaching to the sun A first with you And to someone So I see the sea I'll wear your love I brush my hair I brush my hair through your eyes I love you so much I love you so much I love you so much That the rain of ice made you wanna cry I love you so much I love you so much I love you so much ¡Gracias! 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 Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré lloré sin saber por qué pero si les aseguro Que mi corazón es duro pero aquel día flojé Es que aquel suelo querido y el rancho donde nací Donde tan feliz viví alegremente cantando En cambio vivo llorando igualito que crepí Los años ni la distancia que jamás pudieron lograr De mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido Ay mi Santiago querido yo lloro tu quebracha Bueno, mañana cuando me muera si alguien se acuerda de mí Llévenme en donde nací si quieren darme la gloria Y toquen a mi memoria la doble que canto a ti Segundita En mis horas de tristeza siempre me pongo a pensar Como pueden olvidar algunos de mis paisanos Rancho, padre, madre, hermano con tanta facilidad Santiago no ha de ser el que obre de esa manera De apreciar la chancalera por otra raza importada Eso es verla mancillada a nuestra raza campera La otra noche a mis almohada por cada raza encontré Así no, así no los hizo, oye, porque del miedo lloraba Bueno, en don Dananza miraba el rancho aquel que dejé Bueno, tal vez en el campo santo no haya un lugar para mí Paisano le voy a pedir que cuando llegue el momento Dileme en un campo abierto, pero si donde nací Quisiera olvidarte, pero es que no puedo Pasar un instante sin pensar en ti Me paso las noches, me paso las noches, me paso los días Me paso las noches, me paso los días Me siento emocionado, quisiera entre mis brazos volverte a tener Que yo no puedo estar, ay, sin pensar en ti Que yo no puedo vivir, no Sin pensar en ti Que yo no puedo estar, ay, sin pensar en ti Quisiera olvidarte, pero es que no puedo Pasar un instante sin pensar en ti Me paso las noches, me paso los días Ansioso de verte, de estar junto a ti Y yo no puedo estar, ay, sin pensar en ti Que yo no puedo vivir, no Sin pensar en ti Que yo no puedo estar, ay, sin pensar en ti Quisiera olvidarte, pero siento seros muy dentro de mí No sé qué me pasa, me siento emocionado Quisiera entre mis brazos volverte a tener Que yo no puedo estar, ay, sin pensar en ti Que yo no puedo vivir, no Sin pensar en ti Que yo no puedo estar, ay, sin pensar en ti Que yo no puedo vivir, no Sin pensar en ti Sin pensar en ti Y yo no puedo estar, ay, sin pensar en ti Y yo no puedo estar, ay, sin pensar en ti Y yo no puedo estar, ay, sin pensar en ti Y yo no puedo estar, ay, sin pensar en ti Y yo no puedo estar, ay, sin pensar en ti ¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos No me preguntes más, no hay falta de cariño Te quiero con el alma, te juro que te adoro Y el nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós Los Azabaches, Carlos Miguel y los Fronterizos Están haciendo parte de este programa que despide 1985 Con los sinceros deseos porque 1986 les traiga mucha dicha a todos los colombianos Sigamos con las canciones, que ellas son las que indican la ruta de esta noche Yo quisiera olvidarte, me es imposible vivir, vivir Tu imagen me persigue, tuya es mi vida y mi amor también Y con tu pensativo yo solo estoy Deliro con la falsía, aunque ha pagado tu amor, mi amor Deliro con la falsía, aunque ha pagado tu amor, mi amor Si yo pudiera tenerte a mi lado todo el día De mis ocultos amores, mal o mal te contaría Pero en sí, tú, ti, ni a mí, no jamás, jamás Vivo solo para amarte, callao y triste, llorar, llorar Vivo solo para amarte, callao y triste, llorar, llorar Adentro Me han dicho que no me quieres Pero eso no es un motivo Me privas de cumplir hasta tu alma sin ella no vivo Voy a ocuparme a una selva solo a llorar Puedo hacer que en mi destierro tus ojos negros pueda olvidar Puedo hacer que en mi destierro tus ojos negros pueda olvidar En una noche serena al cielo azul diré, diré Contemplando a las estrellas a la más bella le pregunté Si era ella la que adornaba mi amor, mi amor Para pedir por ella al Dios fiadoso resignación Para pedir por ella al Dios fiadoso resignación ¡Aplausos! 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 Y nunca te he de olvidar En la arena me escribía Y nunca te he de olvidar En la arena me escribía El viento lo fue volando Y estoy más solo mirando el mar El viento lo fue volando Y estoy más solo mirando el mar Y nunca te he de olvidar No tengo miedo al invierno Con tus recuerdos llenos de sol No tengo miedo al invierno Con tus recuerdos llenos de sol Quisiera volverte a ver Sonreír frente a la espuma Tu pelo suelto en el viento Como un corriente de trigo y luz Tu pelo suelto en el viento Como un corriente de trigo y luz Yo sé que no vuelve más El verano en que me amaba Que es ancho y negro el olvido Y entra el otoño en el corazón Es ancho y negro el olvido Y entra el otoño en el corazón Que herida la de tu boca Que lastima sin dolor No tengo miedo al invierno Con tus recuerdos llenos de sol No tengo miedo al invierno Con tus recuerdos llenos de sol Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Donde poderte encontrar Aunque vayas Aunque vayas donde vayas Al fin del mundo me iré Para entregarte mi cariñito Porque nací para ti Es mi amor tan sincero y vital Ya tú ves la promesa que te hago Que me importa llorar Que me importa sufrir Si es que un día me dices que sí Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Donde poderte encontrar Donde poderte encontrar Aunque vayas Aunque vayas donde vayas Aunque vayas Al fin del mundo me iré Al fin del mundo me iré Para entregarte mi cariñito Porque nací para ti Es mi amor tan sincero y vital Y a tu vez Ya tú ves la promesa que te hago Que me importa llorar Que me importa llorar Que me importa sufrir Si es que un día me dices que sí Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Te sigo amando Voy preguntando Donde poderte encontrar Mi Buenos Aires Mujeres, Cristo, cuando yo te vuelva, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más peor, Dios mío, 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 Dios mío. El carolito de la calle en que nací, fue el sentinela de mi promesadio, bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi bebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi mujer, oigo la queja de un bandoneón, dentro del pecho pide rienda el corazón. Vivo en los años, tierra florida, donde mi vida terminaré, bajo tu andado hay de seis años, en los años se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan, como un estela dulce de emoción, quiero que sepas que al evocarte, se van las penas del corazón. La ventanita de tu calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor, quiero de nuevo yo volver a contemplar, aquellos ojos que acarician al mirar. En la corta nada más vale una canción, dice su ruedo de coraje y de pasión, una promesa y un suspirar, borró una lágrima de penas. Aquel cantar, mi Buenos Aires, mi Buenos Aires, cuando yo te vuelva, cuando yo te vuelva a ver, No habrá más penas, mi Olvido. Noche, oh noche de luna bella, poblada con mil estrellas, baña las aguas del Paraná. Noche, oh noche de dulce ensueño, que son para el triste y leño, que el compañero en su soledad. Noche, oh noche que el alma hechiza, tu suerte de brisa tiene bretura de manantía, se le va hacia el infinito, su canto agreste y sentido. Su campo que ha florecido, entrece y puso saúces y flor de azahar Y al Paraná, con piel de cristal, aguas que se van De un besito que ha florecido, entrece y puso saúces y flor de azahar Noche, oh noche de luz y calma, haz que ilumine mi alma la claridad de tu resplandor Noche, oh noche de teno encanto, o deje que sea el llanto lo que me impida ver tu esplendor Noche, oh noche que ya te alejas, escucha la triste queja al lado adoriente de mi ansiedad No dejes que se manobre, el fruto de tanto empeño, no olvides a tu milenio que sufre y canta en el Paraná Brilla el Paraná, con piel de cristal, aguas que se van para no perder, llevan con su andar y otro padecer Noche, noche, noche zílenia Y al Paraná, con piel de cristal, aguas quebun de dreams y milenio que sufre y cual y lagridio tal ya no bleedo Y al Paraná, con piel de cristal, aguas que se tienen una cosa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!